¿Cuáles son tus candidatos, incluyendo o no, si va o no, a los Pumas 7, a los candidatos de todos los equipos, ¿no? Para llevarse medalla en Río de Janeiro. Obviamente, con lo que te digo de la confianza que tengo de este equipo, te lo pongo a los Pumas 7 en ese podio. Y no puedo dejar de descartar a Fiji y a Subáfrica, que son otros dos equipos con un nivel muy, muy alto, que lo demuestran siempre, así que yo pongo mi ficha en ese 3 de equipo. De esa manera, cuando pensás los partidos de la fase de grupo, Brasil, Estados Unidos, Fiji, ¿el partido con Fiji lo ves de una manera distinta, por lo que decís? No, lo veo de una manera que el rival va a ser más complicado, que vamos a tener que... Creo que es un rival que no te perdona ningún error que uno comete, tanto ellos como Subáfrica, si te llega a tocar más adelante, entonces... Sí, es un rival, obviamente, va casi contra el mejor equipo de 7, pero vamos paso a paso, ¿no? Creo que en nuestra cabeza, creo que todos tenemos a Estados Unidos, tenemos a Estados Unidos en la cabeza y nos enfocamos en eso y después de ese partido empezaremos a pensar en Fiji. ¿En qué piensan cuando piensan en Estados Unidos? Pensamos en un equipo que tiene grandes atletas, grandes jugadores individuales, con algunos jugadores isleños, ¿no? Que tienen ellos también, que le dan un poco de rugby al equipo, pero creo que son mucho más individuales que lo que uno cree y juegan a hacer diferencias del 1 a 1. Y nosotros con nuestro plan de juego y como venimos viendo cómo jugarles a ellos, como les jugamos el último circuito que jugamos contra ellos, que les ganamos bien, si nosotros hacemos bien nuestras armas y aplicamos eso, creo que tenemos altísimas oportunidades de ganar.